Sí, lamentablemente estamos sufriendo del servicio de agua potable. Ya tenemos 15 días sin el servicio, automáticamente seco los medidores, no tenemos conocimiento qué es lo que pasa, por ahí nos dijeron que están solucionados, pero no nos lo han solucionado. Entonces acudimos a los medios de comunicación muy educadamente y respetuosamente para pedir y solicitar que nos ayuden. Sí, porque imagínense en 15 días sin agua, los hogares, tenemos que comprar agua todos los días en bidones, los baños. Bueno, ustedes ya como saben, como medios de comunicación, ¿qué pasa cuando no hay el servicio de agua? ¿Normalmente sucede esto o es la primera vez? No, esto ha sido, esta vez estamos sufriendo esto, no ha sido, no hay que acusar, hay que ser muy sincero en este asunto porque somos personas muy serias. Estamos hablando del sector de Bolívar, Rocafuerte, Juan Montalvo, Sucre, la parte de acá atrás, Malecón. Tenemos entendido que todo este sector no tiene el servicio de agua. No ha sido, no es común, porque en el centro siempre hemos tenido agua, aunque sea pasando un día, pero siempre hemos tenido agua. Pero esta vez no sé qué pasó, entonces estamos sufriendo de este servicio básico que necesitamos las personas. ¿Han acudido ustedes a la MAXE para conocer? ¿O alguien ha venido a ver? Sí acudimos hace unos tres días atrás con el compañero Romano Giannuzeli, que a veces siempre nos reunimos para estar unidos aquí en este barrio por la situación en que también estamos atravesando la inseguridad, que también es muy fuerte para nosotros como comerciantes. Entonces hemos ido, nos indicaron que hay un daño que iban a solucionarnos hace unos días atrás, pero automáticamente no nos han solucionado nada. ¿Pero está detectado el daño? No sabemos, nos dijeron que hay un daño, que hay fugas que están arreglando, pero no sabemos realmente en qué sitio es el daño. ¿La planilla la está llegando normalmente? La planilla normalmente. La planilla no, es más, llega con más costos inclusive la planilla. ¿Qué es lo que pagan nadie? Ustedes imaginarán, señores periodistas, qué es lo que... Por eso volvemos a repetir con el compañero Romano, pues lo hacemos educadamente sin acusar a nadie porque no... Somos personas de bien, ¿no? Entonces pedimos, pedimos con toda la amabilidad y respeto a quien corresponda en el agua potable que nos ayuden. ¿Y cómo hacen para, digamos, tener el líquido vital, asearse? Porque es algo que nos debe faltar. Se imaginarán, algunos tenemos aljibes y que hemos ido controlando poco a poco la medición del agua. Otros que no tienen, pues están comprando en bidones, están comprando, traen de su casa de otro lado y así estamos subsistiendo en este sector. ¿Qué nombre? Don Luis Guaña. Vamos con el otro, don Juan, que también quiere hacer el llamado a la EMAXE para que le provean el agua potable que más de 15 días no tienen. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por ayudarnos. Lo que dice el señor Guaña es la verdad. Hace más de 15 días no tenemos agua. Hemos ido con él a la empresa de agua y fuimos a hablar al departamento técnico que nos dirigieron para allá y nos dijeron que había un daño, como efectivamente lo ha dicho, y que ese daño ya estaba por arreglarse. Y hace tres días, a las siete de la noche, debía llegar agua, pero no ha llegado hasta la presencia. Entonces, qué mejor hablar con ustedes para que a través de ustedes se llegue esta voz de pedido de favor, para que nos ayuden y colaboren. Como decía el señor Guaña, los que tienen cisterna se abastecen, pero ya se están secando, algunos se han secado. Y los demás tenemos que comprar los bidones, el taro de agua y todas esas cosas. Qué molesta siempre. Agradecemos mucho por la atención de ustedes y esperamos y consigamos que nos arreglen el problema. Adiós. 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 Adiós.